Hola a todos, piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de uno de esos sonen de por excelencia, que más me gusta el sonen largo, el sonen que me he leído finalizado, ¿cómo lo digo? el sonen finalizado más largo que me he leído en mi vida, porque One Piece tiene más tomas pero es que no ha finalizado, así que por ahora el puesto lo ocupa Fairy Tail como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas vale, pues la verdad es que bueno, si me seguís en el canal, tenía todo Fairy Tail, miento me falta el tomo 37, creo que parece que se va a reeditar, pero no lo tengo claro no sé norma, por Dios, reedítamelo y completo ya este talk aunque me da igual, me lo he leído digital, porque claro, es el único que me falta pero bueno, pues iba leyendo dos tomos por mes, dos tomos por mes, voy disfrutando Fairy Tail pero resulta que empecé a meterle un poco caña, digo va, dos, tres, cuatro y ya dije, qué demonios, ya me lo leo todo desde el tomo 38 al 63, me los he leído todos me empezaba ahí, pam, 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 porque creo que es una de las cualidades más importantes que tiene Fairy Tail, es que es muy adictiva nuestro creador, o el creador, Hiromashima, ya le tuvimos que debutar en Rave una serie también que no he leído, pero que bueno, que dicen que está muy bien y continuó luego con Fairy Tail, cambiando de tono y la verdad es que son 63 tomos 545 números, si no me equivoco, que no deja indiferente lo malo, como siempre, te voy a decir que es larga, son 63 tomos, no vamos a engañar a nadie Salvat ahora la está sacando en esas especies de álbumes más grandes con papel reciclado y demás, pues bueno, yo tengo la edición tan común que hay y me imagino que en algún momento, Norma en algún momento sacará una edición como si fuera la de One Piece o algo más gordo, porque yo creo que es una serie que puedes seguir vendiendo lo que nos va a contar es como en el mundo de Fairy Tail la magia está obviamente presente y Fairy Tail es un gremio, hay distintos gremios importantes a lo largo de Fiore, del mundo de Fairy Tail y como dentro de Fairy Tail es un gremio muy familiar que están todos como una cabra, están todo el día peleándose, rompiendo cosas y se va a centrar en los protagonistas aunque es una serie muy coral, la verdad aunque tiene sus protagonistas, por supuesto Naxudraknil es un mago salamander es un mago matada a Agones, perdón y tiene la particularidad de controlar el fuego su cuerpo envía bolas de fuego en fin, vamos a ver que va obviamente evolucionando el personaje como es un personaje que está loco para coger poder come fuego en fin, está como las maracas su fiel escudero es Happy que es un gatito azul que no tiene poder vamos a ver luego Happy con el paso de los tomos que es y la importancia del personaje y junto a Natsu que quiere ser uno de los grandes magos dentro de su gremio quiere ser un mago de categoría S pues ahí están sus amigos que no es otra que Lucy Herfilia Lucy tiene un pasado, por supuesto pero es una maga portadora de las llaves celestiales cada llave es una constelación Tauro, Géminis, Aries, Leo en fin, los signos del Zodíaco y como ella puede llamarlos para que luchen o la ayuden o la auxilien a ella, a sus amigos o a quien ella decida junto a Natsu a Natsu y a Lucy vamos a tener a Grey que es un usuario o es un mago de hielo hace creación de hielo y bueno pues es el punto opuesto del fuego el hielo Natsu Grey pero que son esos grandes amigos y una de las magas de rango S del gremio que hay, si no me equivoco eran cuatro es Elsa Scarlet mi personaje favorito me encanta Elsa Natsu me gusta pero Elsa es flipante Elsa Scarlet que es una maga que puede cambiar sus armaduras sus vestiduras crear armas y armaduras tiene como un listado espectacular a cual más potente y le da y le confiere distintos poderes además que es súper fuerte súper guapa súper interesante su pasado todo me encanta esos son los cuatro digamos grandes protagonistas dentro de esos magos de gran de rango S tampoco quiero espolearos porque lo vais a ver a lo largo de la obra hay algunos muy chulos pero bueno vamos a tener que el jefe bueno el jefe sí de este gremio es Makarov que es uno de los grandes magos de todo el reino uno de los diez o doce grandes magos de todo el reino su poder es que aumenta de tamaño y de fuerza hasta convertirse en un gigante gigantísimo tenemos otros grandes secundarios como Elfman mira Jane también me gusta mucho vamos a tener a ¿cómo se llamaba? a 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 que luego lo veremos a a ¿cómo se llamaba? es que me voy a acordar de todos los nombres a a a a la borracha a Kana Kana es muy graciosa en fin vamos a tener un montón de personajes porque es una serie muy 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 coral y luego eh pues obviamente la serie va a tratar de seguir a los personajes estos cuatro personajes principales que os he hablado cómo se van haciendo más fuertes cómo se van adquiriendo más poderes o más fuerza, como también van a encontrar nuevos enemigos, nuevos amigos, un montón de personajes de distintos gremios, espectacular, una noche es uno de los que más me gusta y como durante todos estos 63 tomos va viendo una trama principal de soslayo, así como oculta que se va tocando, luego la recupera para que ya digamos que los últimos tomos ya se centren mucho en eso, vemos la repercusión de los primeros tomos y como todo va cogiendo una forma para al final el enfrentamiento final, porque tiene su sentido es una serie que tiene momentos de epicidad que os va a dejar con el culo roto o sea, hay momentos que dices tú mi madre, pero esto que es momentos varás muy marca Hiro, Maxima cuando llega Natsu, cuando llega Elsa cuando llega Lucy, cuando llega Grey espectacular, son muy buenos y en verdad es una serie que no decae termina el arco mete un par de numeritos así de humor y seguimos con el siguiente arco más grande más grande más alto más fuerte más barato más todo tal más 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 hasta que ya al final dices tú vaya peleote que nos hemos montado aquí al final muy chulo es una serie que la verdad es que no defrauda Hiro Maxima sabe hacerlo así de verdad que se estira pues claro que se podría haber acortado jodin que si se podría haber acortado mucho la mitad pues 30 tomos hubiera sido vamos perfectísima 63 tira para atrás a la gente pero es una serie de la que no te vas a arrepentir porque sabe enganchar sabe mantener el ritmo sabe mantener la epicidad muy importante y ya os digo Maxima dibuja muy muy chulo mola mohojón es un Akira Toriyama en los momentos de pelea 2.0 cuando tiene peleas puñetazos secuencias que dices tú uff que guapísimo por eso que me he leído estos tomos casi del tirón porque es espectacular no decae sigue el ritmo muy bien ahora tengo que hablar de un punto negativo que es muy o un poco común bastante común en el mundo de manga japonés en el mundo japonés en el mundo de rematar las obras y es el final de Fairy Day que lo voy a decir y sé que esto no va a ayudar a vender la obra pero es que tengo que decirlo el final no me ha gustado tenemos 63 tomos queriendo que este se lie con esta que este como queda con este que va a pasar con este esta relación tal no sé qué para que me quede más o menos igual no hay nada más ¿por qué? porque Hiramashima ha seguido o bueno la idea que siga con ese Fairy Tale la aventura de los 100 años o no sé qué que es una secuela pero qué mierda es esto me metes 63 tomos para esto pues me he quedado con el culo roto yo quería un final que luego tú sacas secuelas spin-offs precuelas haz lo que te dé la gana pero dame un final que tenga enjundia o un final que no me gusta pese a que cierra todo pero no lo cierra de cerrar de coger bajar la presión y decir os he contado lo que quiero de estos y si queréis más buscar pero hasta aquí esto pues lo has tirado que si cuando son niños que si no sé qué empiezas a sacar un montón de secuelas y tramas que no me importan pero cuando llego al final digo coño pero si esto es la aventura de los 100 años o la misión de los 100 años digo pero si esto se sigue publicando y ya no me meto más porque si no me has dado un final en 63 tomos no voy a seguir para ver lo mismo el interés amoroso de este no sé qué no sé cuánto si me tienes que dar un final algunas tramas no me las cierres hay cosas que dices tú pero son novios no son novios que son has jugado con mis sentimientos giro y no te lo perdono me estoy leyendo Edens Zero que parece que va más directa parece que va más al meollo y obviamente se parecen los personajes muchísimo a los de Fairy Tail así que pues si no queréis meterlos en 63 tomos pues van por el 17 Edens Zero ahora cuántos serán yo que sé este tío no se cansa este tío es espectacular no para de escribir no para de de inventar nuevas historias de seguir dibujando es espectacular y sí que es verdad que era una publicación que en la Sonen Magazine de Kodansa se publicaba un número cada dos meses pero vamos que no ha parado el tío no para de dibujar no para de crear y terminó Rave se enganchó con esta ha terminado esta se ha enganchado con Edens Zero es tu macho que tenés ya 50 y pico tacos yo creo que te la has ganado solo con royalties de OVA de Merchandancing de productos y demás de Fairy Tail ya te jubilas yo no sé cómo serán los contratos en Japón pero vamos Fairy Tail tienes hasta en la sopa Fairy Tail es súper reconocida en el mundo otaku ya no te digo pero en el mundo del anime del manga obviamente es un totem como Naruto como One Piece unos más unos menos vale pero está en esa línea de Bleach de todo o sea retira no sé que trabaje perfecto sí pero que dices tú tienes que tener mil dolores espalda cuello el túnel carpeano los dedos la muñeca los codos los hombros tienes que estar para la raste digo yo o igual escucho hablar a los dibujantes de cómic y todos están cascaos pues imagínate que sí que llenen asistentes y todo pero madre mía lo de Giro Máxima aquí es espectacular no sé no sé vamos a ver pero bueno vosotros decidme si os habéis leído Fairy Tail qué os ha parecido qué opinión tenéis qué hago con lo de los 100 años va a ser muy larga sabéis algo más de información si me tengo que meter o no precuelas secuelas no sé algo así que me haya perdido que me interese y como no pues os ha gustado el vídeo hablemos en los comentarios tal de Fairy Tail si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros al canal si no lo estáis aún daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia